¡Hora de la merienda! ¡Oh! ¡Mantequilla de maní! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Yo también quiero! ¡Eh! ¡Es mía! ¡Come tu pan en el otro cuarto! ¡No se quita el de la otra persona! ¡Y esconderé la mantequilla de maní en una botella! ¡Ah! ¡Así nunca la encontrará! ¡Saya! ¡Tomaré una siesta! ¡Me ha escondido la mantequilla de maní! ¡Pero nada! ¡Sé quién me ayudará! ¡Buscaré una oruga! ¡Vamos! ¡Busca algo rico! ¡Bien hecho! ¡Y aquí está la mantequilla! ¡Excelente!